Hay que pillar, gáfate solo. Esto no puede estar pasando. Horrible. Horrible. Muy buenas a todos, soy Pablo Cabezali de Cenando con Pablo y lo único estable en mi vida es el hambre. Os traemos un nuevo episodio de esta sección llamada Hafeando con Pablo, un servidor y Álvaro del Huffington Post. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ambiento. ¿Tú? Igual, igual, pero muy ambiento. Lo único estable en nuestra vida. No voy a ser milmillonario, ¿eh? ¿Tú estás ahí casi? Nada, no. Yo estoy año en luz y también te voy a decir una cosa. No sé si me gustaría, porque al final un gran poder conlleva una guerra de especialidad. Lo que este tío, de quien hablamos, ha conseguido fácil no ha sido y su dolor de cabeza habrá tenido. Aparte que el tío es un prodigio, está claro. Vamos a probar la comida de la sirena. ¿Y quién está detrás de la sirena? Pues está José Elías, un milmillonario español, que ahora está como muy de moda porque tiene un podcast y está ahora mismo en cualquier podcast para hablar de emprendimiento y tal. Lo tienes ahí hablando y dando... ¿Cuántas empresas tiene? No sé si era más de 200, puede ser, o me lo estoy columpiando. Tiene más empresas, año de vida. Totalmente. Ahí está el nivel. Hemos grabado un programa anteriormente de otro milmillonario como Juan Roch. O sea, que vamos a tener milmillonarios a milmillonarios. Visto lo que probamos ahí en su día, creo que esta comida va a estar bastante mejor. Muy, muy floja nuestra sensación probando la comida en Mercadona. Tenéis por ahí por ver el vídeo. José Elías es rico, en conocimiento, en capital, pero yo espero que su comida esté más rica que su patrimonio. Así que vamos a descubrirlo. Porque no sé si la gente conoce lo que es la sirena, ¿no? Es un esto de... Creo que nacen en Cataluña, es una especie de sitio de congelados, que de repente, cuando fue comprarlo José Elías, y han remodelado todas las sirenas de España. Por ejemplo, en Madrid, ahí están todas remodeladas. Tienen ese tipo de comida y eso también está todo por Globo. O sea, este apellido es de Globo, no es de tienda física. Yo creo que de pequeño mi madre compraba a veces de la sirena alguna cosilla, pues un bacalao o cosas para cocinarme en casa. Pero siempre lo asociado como a productos del mar. Sí. Y ahora, por ejemplo, tenemos aquí un pollo al ajillo. Un pollo al ajillo. Que eso viene del campo, ¿no? Sí, que tenemos también tartar, espaguetis, arroz. Tenemos aquí un poco de... Sí, sí, sí. Pues vamos con los tartar. Tartar de Salomonía aguacate, que esto como... Es su sección premium, igual que este de atún. O sea que, vamos, están como apartados muy top dentro de lo que es Globo. Esto puedes comprarlo por su web, imagino, en la tienda de la sirena y luego aparte en Globo. Sí, sí, sí. Esto es muy informal. No hay aquí ni plata ni nada por apoyarlo, así que... Si no, ya de la vuelta vamos a comer directamente así a esto. Un plan ahí. Uy, el salmón se despega, ¿eh? Eso no sé si es... Esto es rico. ¿Sabe a Salmón? Sabe como un salmón ahumado, pero sin llegar a estar apenas ahumado. Muy, muy un poco. Pero también te voy a decir una cosa. Tiene buen sabor para mi gusto. Con toda mi buena fe, pero si lo llamas tartar yo espero que esté picado más en cuadraditos como no suelo estar acostumbrado. Lasca sí que parece como un poco como... como alascas. Y luego el hecho de que nos llevan aliño un lima o una soja, o sea... Esto para mí es Salmón con aguacate, que está bien, pero para mí no es un tartar. Cambiamos al tartar de atún. Ojo, atún, no rojo, ¿eh? De aleta amarilla. Este es menos premium, la verdad. Se ven aquí los ingredientes. ¿Ves? Esto ya, por ejemplo, salsa de soja. Y aceite de sésamo. Esto ya va a ser más tartar. Bueno, vamos a ver qué tal. Dale, dale. Bueno, bueno, toca... Algún día contaremos la siguiente historia de cómo se preparamos los platos de... A duras penas. Huele a sésamo bastante bien, ¿eh? A mí no me dice nada. A mi gusto no está malo, pero tampoco me mata. Es muy normalero. No tiene sabor. Sobre todo sabe a sésamo. Se pierde bastante el sabor del atún, que debería estar más potente. No es un atún rojo que ya no se acaba notando. Yo creo que para ser premium, pues igual premium, premium, bueno, le falta un pelín ahí de... Le falta un algo, no sé lo que le falta, pero premium, bueno. Bueno, nos toca aquí el risotto de setal, ¿no? Y tiene para aquí, para abrir. Uy, te lo han costado en algún punto el arroz, ¿eh? Hay que removerlo un poco, a ver qué tal. Sí, es como que está el arroz por lado y la salsa por otro. Sí. Oler huele, ¿eh? Por lo menos a olorosamente... Sí, la salsa tiene buena minta. Esperemos que esté mejor el que el largo de Mercadona, ¿no? Como dijimos aquel día, sin miedo al éxito. A morir. Pues está sosísimo. Coge bien de salsa. Parece como nattego lettuce, pero... Si vuelve a ser otro quiero, no puedo un poquito, ¿eh? Trozo que coja sin la salsa que te viene al lado, trozo que sabe a nada. Está muy soso, muy soso, muy soso. ¿Qué no pasa obviamente comiendo comida aquí en el estudio? Está agafao esto, ¿eh? No será el estudio 13 o algo así, tío. Seguimos, a ver. Plato de garbanzos con espinacas. Plato… Vegano. Vegano, ¿eh? La gente va a decir que somos unos especialitos, pero yo es que preferimos decir la verdad, a decir que todo está rico y… Por esto preferí, pero… Prefirí el estudio de maravilla. Claro, porque… Cuando estuvimos con las chocas, ya nos acusaron de que tal. Claro, o sea… Si es bueno, te han pagado. Y si no es bueno, es que no te han pagado. O sea, que esto es así. Packaging por lo menos es bastante… Sabe fácil, más o menos… Sí. Uy, uy, uy. Bueno, garbanzos de espinacas… Por lo menos mala pinta no tiene, no tenemos cucharas, eso sí, pero bueno. A mí esto no me disgusta, ¿eh? No está bueno. Dentro de las limitaciones del plato, que al final es que son protón sencillo… Está conseguido el sabor del guiso y tal, está… Está conseguido. Está bien, tiene buen sabor. La legumbre está bien, sí. Sí, 6-7. Está… Está rico. Espagueti boloñesa. No tiene mucha… Va a haber que mezclarlo todo. Ese es el problema, tío. Es que parece como que está hecho cada cosa por su lado y… Y se apoya y ya está, tío. Yo no sé si te acuerdas que… Está, tío, es que esto está… Sí, es verdad que es un poco… Es medio un poco raro. Es hecho boloñesa, pero sobre todo yo veo tomate, ¿eh? Comía de avión. Cuando fui a Japón, de la comida tenía mejor pinta que la de esta. Yo había no solo que comía bien, aunque no te lo creas, ¿eh? Tú viajas en business, cabrón. Ah, bueno, también, también. Es así un buen zazca, ¿eh? Yo no voy a comer más, ¿eh? O sea, de comedor, 100%, no sé, no… Muy básico. Muy, muy, muy básico. Es que es nivel acetro en casa, de cualquier manera, y la típica pasta que te cuesta el kilo… Sobrecocida, que no sé cómo… No sé si… No sé qué afecta, que esté ultracongelada y luego la calientes. Pero está totalmente megacocidísima. Y luego, la sesita de tomate… A mí no me desagrada, pero tampoco es una maravilla. O sea, es un plato que lo he probado, ¿vale? No me he decepcionado, pero yo no lo compraría. No hemos probado una boloñesa de chocas… No. Pero luego, con el nivel que vimos en la comitina de chocas, hubiesen presentado así. No. O sea, no es un plato… No es un plato rico, es un plato que te salva. Pero no es un plato que digas, juegue qué rico, te animo a pedir la comida esta de la sirena, de José Elías, que te va a molar. Y si estás en Supervivientes, te salvo así. Pero si estás en tu casa… Flojo, flojo, flojo. Flojo, flojo, flojo. Venga, a ver. A ver, que nos encontramos… Hostia, hostia, hostia. Hostia, nada, escúchame. Esto es radiactivo, o sea… Escúchame, yo te digo que esto es colorante. No haces fresco. Pero, tío, ahí tiene unas gafas de sol o algo. Y el mejillón… Hostia, pero tiene unas gafas de sol. Qué pinta tiene, qué horror. Qué horror. Y que este todo… Está caliente, sí, o sea… Qué horror, tío. Es que… Es que un biryani… Es que un biryani de un indio… Ahora mismo es un plato de ahí muñezasla de estos. Qué horror, tío. Qué horror. Hay que pillar gafas de sol o algo. Esto no puede estar pasando, eh. A ver, espérate, eh. Pero qué color más párido tiene todo. Y otra vez lo mismo, todo al final. Sí, es como que todo tiene que mezclarlo. Pero pasa que esos mejillones, por mucho que los mezcles… No, no, no. Yo no lo voy a probar, eh. Mejillones de chile pon ahí en este. Pero ya hay como una salsa debajo… Lo voy a probar por el vídeo, eh. Pero yo ahora mismo… Es que qué color, chaval. Es un color como falso. Parece como las típicas… Ni en la Puerta del Sol te ponen esto, macho. Los típicos platos de plástico que tienes en los chinos, ¿sabes? No me jodas. Horrible. Horrible. Aquí no sé muy bien qué es la salsa de aquí. Es como tomate, ¿no? ¿Te gusta de sabor? ¿En serio me lo estás diciendo? No, 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 no. Qué mal interés, tío. No me lo puedo explicar, eh. O sea… Lo que eres con las aceitunas y ahora lo que estás haciendo hoy, tío. Me encanta porque se va a hablar que es una persona con esperanza en que revierta la cosa, pero yo creo que no tiene… Horrible. Horrible, horrible, horrible. Para mí no está bueno. Me he comido mejores paellas en Londres. Te lo juro, eh. Qué horror. Qué horror. Qué horror. Sergi, el cámara ha dicho que tiene fe en las albondeas. Cuando tú te has ido ahí a por… Sí. Bueno, a ver. A ver, esto tiene pinta de que o lo abres con cuidado… Sí, o puedo abrir aquí un… Muy pálidas… Oye, ¿son las albondigas de ternera o de cosa? Claro, pero son las albondigas… Atento, eh. 46%. 46% de ternera. Claro, luego entras… Y la carne de ternera es el 29%. Y yo digo, si yo tengo albondigas del 29%, es ternera… ¿Y el resto qué es? ¿El 71% qué es? Creo que si algo está presente en un 30%… No me parece justo llamarlo así, ¿no? ¿No? Pues a mí solo me gusta, yo qué sé, el atún y goxión amante del sushi. Pues no, la mayoría no me gusta. El color no invita a lo tímido. Aquí tiene un… No lo sé, tío. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese… ¿Qué es ese palo? Tío, esto es una broma, mal gusto. El jajo hago esto, ¿no? ¿Esto qué es? Me estáis poniendo a prueba para ver si… ¿Algo de tripa o algo? ¿Qué cojones es eso? Venga, Pablo, hay que echarle huevos. No sé… He tirado… He visto esto más bien, me faltan, eh. Sin ser una delicia, visto dónde veníamos… Esto es una delicatessen. Ay, estoy triste. Yo dejaría el pescado para el último, que es como la gran esperanza, porque un sitio de pescados… Que sea el último… A lo que quieras, tío. A mí me da miedo hasta abrir el… Hasta abrir esto. Tiene un problema muy grave con la pinta de la comida. Es muy mala, muy mala. O sea, tiene… Pero yo te voy a decir una cosa. Tú ves esto ahora mismo… Yo te digo… Ahora, pongo esto en redes sociales. O vamos ahora a la Puerta del Sol… Y yo creo que mucha gente dirá que es pescado. Yo te veo esto en un story y te digo… Pablo, ¿en qué hospital estás que voy a verte? Sí, sí, sí. O sea… Por lo menos parece tierno el pollo. ¿No vas a probarlo tú? Ah, sí, bueno… He estado a ver si me ha cagado, parece que no. Esa salsa de perejil… A mí me engaña y me hace entender como si estuviese comido pescado. Es que te iba a decir que esta salsa le pega más a un pescado… Es una merluza, me ha ganado. Es una merluza, sí. Cuando yo estaba compitiendo que me decía pollo hervido, estaba más bueno que así, eh. No, las patatas no están comibles. Me voy a comer. Tiene que hay algún cagado por aquí cerca, voy a pasar a comer de verdad porque, joder… Me da pena, eh. Me da rabia, tío. Yo entiendo que a veces pruebas cosas y unas sean mejor, otras peor, pero es que… Esto no hay que salvarlo a mí, ¿no? ¿Sabéis cuál es mi sensación? Me siento muy cómodo, tío. ¿Sabéis cuál es mi sensación? Que esto lo han puesto en el globo y nadie lo ha probado antes. Que, aparte, es una aventura el que saldrá debajo del este, eh. Claro, tú ves la foto y luego ves lo que te encuentras y no tiene nada que ver. Ay… ¿Qué hemos hecho para amanecer esto? Esto es un guisante. ¿Eh? ¿Qué hemos hecho? O sea, mira, mi tía hace una mezcla que tiene mucha mejor pinta que… Sí, está con todo el colágeno afuera y demás. Vuelvo a decir que por ser algo así como benevolente, si es que igual lo hemos hecho mal en el microondas o… O yo qué sé, pero es que no… O sea, pescadazo, tío. Horrible. He acabado el vídeo. Es que no voy a forzarme a probar algo que ya de primera me ha gustado. O sea, pescadazo, pero pescadazo… Pfff… No soy consumidor de esto, no lo voy a ser, pero si llegase el día, prefiero dormir media hora menos y hacerme ya la comida antes de pedir esto. Te lo digo en serio, eh. O sea, no vale para nada. Horrible, eh. Horrible. Y para mí, sinceramente, y lo siento, peor que el Mercadona. Si el Mercadona ya no me gustó, con estos… Si el Mercadona fue un tres, esto para mí no voy a decir un cero, pero es un uno. Horrible, tío. Horrible, horrible. Joder, qué pena, tío. El sabor… Yo creo que ya me he quedado sin cena con José Elias, pero bueno, lo siento, tío. O sea, si él está aquí conmigo, yo no… Bueno, pero la gente quiere mejorar y tal, o sea, quiero decir, no… Eso no, no, espero que se lo tome de manera constructiva, en caso de que le llegue, quiero saber si verá esto, pero… No es nada, tiene sabor, el aspecto es feo… Y aparte, eso es objetivo. O sea, el sabor puedes creerte lo que te digamos o no, pero el aspecto es el aspecto, lo hemos abierto tú aquí, o sea que… De precio, te digo, luego pondremos la lista de precios, no es muy caro, pero es que por mucho que te cueste estos dos euros y pico, tres euros, es que… Yo, de momento, no… no lo probaría. Sí, tío, ya te digo, lo comparas con el No Wits y mira… Y yo que te digo que no hemos probado, pero si probamos Wittaka… Muchísimo, muy, muy, muy superior, seguro. Es que yo nada, yo quiero… Mira que yo quiero sacarle algo positivo, pero es que no… Yo quiero un Durum de Ternara, tú, ¿qué te pides ahora? Yo, pollo. Ah, vale, perfecto, pues nada, y con salsita yo voy. En fin, nos vemos en el siguiente vídeo. Será fuera de aquí de las oficinas del HuffPost y… Sí, porque estamos gafados, o sea, hay que salir. Tengo una idea y creo que vamos a disfrutar. Hay que salir. Un abrazo. Chao.